El príncipe Akishino de Japón y su esposa la princesa Kiko realizaron un recorrido por la zona arqueológica de Monte Albán como parte de su estancia en Oaxaca. Monte Albán fue la antigua capital de los zapotecas y una de las primeras ciudades de Mesoamérica y más populosas durante su auge. La comitiva de la realeza nipona apreció la belleza del imponente lugar y sus edificaciones que datan del año 500 a.C. Antes, los príncipes se reunieron con el gobernador Gabino Kue, quien les dio la bienvenida a la entidad y les ofreció una comida gelaguetza. El príncipe Akishino de Japón expresó su deseo de que Oaxaca siga cultivando los lazos de amistad y cooperación con su país. Desde el año pasado hasta el presente, Japón y México hemos venido celebrando el año de intercambio 400 aniversario de la misión Hasekura, que conmemora la llegada de dicha misión, la primera misión comercial y diplomática que Japón envió a un país extranjero, que fue precisamente México, atravesando el océano Pacífico. De esta manera, ambos países han venido cultivando la historia de intercambio a lo largo de muchísimo tiempo y deseo que estos lazos bilaterales de amistad vayan a desarrollarse aún más. Por su parte, el mandatario estatal señaló que en el Estado las oportunidades de progreso están abiertas para seguir impulsando el desarrollo de la economía. La presencia, el trabajo y las aportaciones de las comunidades de residentes que han encontrado, tanto en Japón como en México, y particularmente en Oaxaca, una tierra fecunda para cristalizar anhelos de vida. Son muchos los mexicanos de origen japonés que con su trabajo han contribuido a engrandecer las artes y las ciencias de nuestro tiempo. La relación comercial de nuestros países ha logrado alcanzar un valor del orden de los 20 mil millones de dólares anuales, mientras que la inversión de empresas japonesas en México ronda los 8 mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.